La visita surgió a raíz de un encuentro preparatorio entre ambos centros en un proyecto realizado en Estambul que aunque no fue aprobado generó un interés mutuo entre ambos y propició esta visita financiada por el gobierno finlandés para poner en común las diferencias y similitudes de ambos sistemas educativos. A nivel educativo sí, pero también hay muchas semejanzas, lo ponemos mucho más separados y mucho más distantes de lo que estamos. En el fondo hay un nexo común importante que es la educación y que son los niños y que todos pretendemos que a través del trabajo que lleguemos a algo y que hagamos buenas personas. La edad de inición, el sistema escolar es la misma, los objetivos también. Las diferencias están en la forma de hacerlo y la estructura de la escuela y los métodos de trabajo. Parece que no encuentran tantas diferencias, pese a que Finlandia tiene en su enseñanza pública su sella de identidad, y su bandera. Ahora queda devolver la visita.